Farmacia Municipal toma nuevas medidas preventivas para la propagación del COVID-19. Continúa funcionando en horario normal de lunes a viernes. Pueden venir todos los pacientes que residan en la comuna de Peñaflor. Independiente de su sistema de salud, puede ser Fonasa, Isapre, Capredena, Dipreca, pero tienen que residir en la comuna. Todos los pacientes que sean crónicos, ya sean diabéticos, hipertensos, pacientes coronarios y también contamos con un arsenal para tratamientos agudos. Nace Peñaflor Delivery, un nuevo servicio municipal que reúne emprendedores locales para difundir su negocio de entrega a domicilio. Peñaflor Delivery es una forma de entregar los productos alimenticios, de gastronomía y de farmacia a tu propio domicilio. Llámanos, comunícate con nuestras páginas web del municipio y así podrás vender tus productos en tu casa y además tu emprendedor podrás vender con una nueva forma de comercialización. Continúa higiene de veredas y calles en villas emblemáticas de la comuna. Villas Víctor Domingo Silva y Navidad ya fueron sanitizadas. El recorrido continuará por toda la comuna.